Música Mi esposa es de aquí y estamos en una remembranza de cuando nosotros veníamos aquí y que no existían todos estos muchachos aquí todavía que simplemente teníamos amores entonces veníamos aquí a este parque y estamos aquí en familia también porque también somos hijos de Dios nosotros para disfrutar de esta paz y esta tranquilidad que estamos viviendo aquí ahora mismo en San Francisco de Macorís y quise compartirla precisamente en familia ahora que me están visitando mi familia y yo dije vamos a echar un poquito de maíz a la paloma y quisimos venir precisamente para disfrutar de esta paz y tranquilidad que se vive hoy en día aquí en San Francisco aprovecho la ocasión para invitarle a todos los municipios de aquí que disfrutar en familia es lo mejor de verdad donde yo registro niveles emocionales más elevados es cuando estoy con esta gente aquí con mi señora esposa mis hijos en fin, en sentido general mi familia entera o sea, cuánto los aprecio y y y y y y